Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Del 22 al 30 de marzo, la Semana Santa se vive en Contumasá. La Municipalidad Provincial tiene preparado un programa cargado de mucha fe y devoción para los visitantes, que buscan sentir la pasión, muerte y resurrección del Rey de los Judíos. En la cual se realizan un sinnúmero de actividades desde el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes, Miércoles, Jueves. El Viernes es el Vía Crucis, el Sábado de Resurrección, en la cual en el Vía Crucis se hace la escenificación de la pasión, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la cual es algo que no se da en casi ningún lugar del país. También se hace todo el tipo de gastronomía, platos típicos de Contumasá, artesanía que vamos a presentar en esos días, para que la población que asista, pues tenga que llevarse un buen recuerdo de la capital de la provincia de Contumasá. Este año la proyección de un documental llamado Semana Santa, latidos de tradición en Contumasá, promete remover la fibra más sensible con el sufrimiento de Jesucristo, pero además busca ilustrar las tradiciones del poblador contumasino. La Semana Santa de Contumasá es muy característica y especial a nivel Perú, probablemente están entre las cinco mejores, así que los contumasinos nos sentimos muy identificados con esto. Y bueno, dentro de las ideas que había de desarrollar o de formas de difundir nuestra cultura, de difundir todas nuestras vivencias, en especial Semana Santa, surgió la idea de ser un documental y es por eso que se desarrolló este documental. En el que hubo todo un proceso de desarrollo, pues una investigación previa, pre-entrevistas con la gente de allá, hay recopilación de datos de libros que fueron antiguos, conversación con las hermandades, colaboración de todo el pueblo en sí como actores también, para terminar el producto que el día de hoy vamos a visualizar. La Semana Santa en Contumasá es la única en el género religioso en el norte del país, donde tiene una imagen para cada día de la semana. Y la solemnidad con la que se trata a las imágenes, como si se tratara efectivamente de un cuerpo humano, ese fervor religioso que tienen los contumasinos y la fe hacia sus imágenes. La provincia de Contumasá es considerada como tierra de intelectuales y del buen trigo. Se encuentra a tres horas de Trujillo y espera recibir entre 500 y 1.000 visitantes en esta festividad de mucho fervor religioso. La Semana Santa en Contumasá es algo que llena de devoción, de espiritualidad, de esa parte religiosa intrínseca de los pobladores, en la cual van a la iglesia, a las misas, van a la procesión. Hay algo que no se da en cualquier parte del país, que son los que descargan a las imágenes, que son los esclavos. Y también hay algo que llama la atención, que son los penitentes. Esto de acá, bueno, la historia cuenta de que llegaron de España, de Sevilla. Ese es algo que no existe en ningún lugar del país. Quiero informar a toda la ciudadanía de la libertad que tenemos la imagen del Miércoles Santo, que es considerada Patrimonio Cultural de la Nación, siglo XVII, estilo barroco. Son impresionantes nuestras imágenes, todo lo que se vive muy asociado a la gastronomía, y les invitamos a visitar Contumasá. El alcalde provincial Enrique Cedrón León lideró una comitiva que llegó hasta el centro contumasino en Trujillo para presentar las actividades al público liberteño y hacer la invitación de aprovechar el feriado largo para visitar Contumasá, tierra que promete hacerle sentir a flor de piel la Semana Santa.